Señores, ¡y a cantar! Entre nosotros dos Que en tu habitación Nunca sale el sol Y existe el tiempo Y el dolor Llévame si quieres a perder A ningún destino Y sin ningún porqué Dar solamente aquello que te sobra Nunca fue compartir Sino dar limosna amor Si no lo sabes tú Te lo digo yo Después de la tormenta Siempre llega la calma Pero sé que después de ti Después de ti no hay nada ¿Para qué me curaste Cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo El corazón partido ¿Quién me va a entregar Sus emociones? ¿Quién me va a pedir Que nunca la abandone? ¿Y quién me tapará Esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar El corazón partido? ¿Quién llenará De primaveras este enero? ¿Y bajará la luna Para que juguemos? Dime si tú te vas Dime cariño mío ¿Quién me va a curar El corazón partido? ¿Quién me va a curar ¿Quién me va a entregar Sus emociones? ¿Quién me va a pedir Que nunca la abandone? ¿Quién me tapará Esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar El corazón partido? ¿Quién llenará De primaveras este enero? ¿Y bajará la luna Para que juguemos? Dime si tú te vas Dime cariño mío ¿Quién me va a curar Son partidos? ¿Quién me va a entregar ¡Guau! ¡Guau! ¡Mololo! ¡Sí! Quiero decir algo A ver Antes de que el jurado hable Me emocionó mucho Ver como Nico El compañero La ayudaba La miraba Y la sostenía Y eso Me parece que es hermoso Re Tengo un equipo hermoso Estoy muy contenta De verdad Grande Nico Te vi sostenerla Te vi mirarla Te vi acompañarla Te vi Dale Vos podés Y más allá del resultado final Que eso lo dirán Siempre se lo digo Que ella puede Que tiene un talento enorme Siempre se lo digo Es muy emocionante ver eso Porque creo que el arte Es eso también Es poder bancarse Y sobre todo Si son un dúo Y me encantó Como se miraron Estoy muy contenta Me siento muy contenida Por mi equipo Nada Los quiero mucho Me encantó Me encantó Bueno Eso no quiere decir nada Pero a mí me emocionó un montón Bueno vamos a Nada Los quiero mucho Me encantó Me encantó Bueno Eso no quiere decir nada Pero a mí me emocionó un montón Bueno vamos a ver Qué es lo que tiene Nacha Que nada para decir Buenas noches Hola Nacha Hola Nacha Hola Hola Tenemos un poquito de alivio ¿No? Ay sí Bueno Mira Nico Tienes una voz hermosa Y cantas muy bien Muy bien Gracias Se llevan bien Se llevan bien Es importante Tienes que trabajar la dicción Nena Este Para abrir Para cantar hay que abrir la boca Bien Me llevo mucho tiempo Darme cuenta Aunque parezco una estupidez Sé que es algo que tengo que trabajar Me cuesta bastante Hasta para hablar ¿Viste? Mi abuelo no me entiende Ok Mira Yo hice por Tenía un problema parecido Cuando empecé Y me dieron un ejercicio Que me ayudó muchísimo Y es poner un lápiz En la boca Y hablar así Y eso te obliga A hablar Con claridad Muy bien Eso es Número uno para vos ¿Sí? Después Para los coach Tienen la voz nasal Trabajen en la parte de atrás La posterior también Bueno Lo tomamos Vocalicen con AS No con IS Porque tiene voz nasal ¿Viste? Para que la voz se le ponga más Más gordita sería Sí, sí, perfecto Perfecto Les agradecemos todos Creo Hablo por todo Porque fue como un momento de Bueno, alivio Ay, gracias Me da alivio a mí Que me lo digas La canción es muy difícil No estuvieron de acuerdo En lo que dice la canción Ok Vos por ahí te enojabas Sí No es de enojarse Se te va Se te va el amor de tu vida Bien Quisimos contar como un cuento Como de separación Y volvernos a contar Está bien Pero lo esencial es No te vayas Porque me voy a morir Ok O sea No es No te vayas Porque me voy a morir Ok Ok Bueno Así que fíjense en esas cosas Tienen para trabajar Trabajaron lindo Así que gracias Vamos a ver ¿Cuál es el puntaje ¿Cuál es el puntaje que le pone La señora Nacha Guevara? El último puncero Ay, ay, ay Un 7 ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Tiempo! ¡Muy bien! Gracias, Nacha, querida ¡Vamos! ¡Muy bien! Muy bien Vamos a ver ¿Qué tiene para decir Flavio Mendoza? Lolo, Nico ¿Cómo están? Buenas noches Bueno, es la primera vez Que veo Desde que empezamos Que es una pareja Que encima Canta bastante Cantó mucho Había mucha letra En el tema Cuando por ahí Hay otros participantes Que usan muy pedacitos De los temas O usan Cantando a dúo La parte del tema Eso es lo que me gustó Me gustó Que se te escuchó Clara Comparto lo que dice Nacha Que tenés que La dicción Trabajarla mucho Nico muy bien Me pareció que Que hoy fue Cerramos Una noche Bastante buena Bastante buena Vamos, vamos A ver ¿Cuál es el puntaje Que le pone Flavio Mendoza? ¡Sí! Gracias Gracias Flavio Gracias Flavio Ya es la mejor pareja De la noche Ya está Y faltan dos todavía Vamos a ver Que dice Miletiro Buenas noches Lolo Buenas noches Nico Hola Milet Buenas noches La verdad que Me encantó Muy agradable Muy agradable La propuesta Me gustó Lolo Te sentí con una Interpretación Muy especial Te sentí Interpretando Realmente Sentiendo cada palabra Que decías Me gustó porque Has trabajado Y has ejercitado Mucho la melodía También No has sido con los adornos No los has lanzado Los has trabajado Los has ensayado Me gustó el acompañamiento Que le diste Que le diste la seguridad De un cantante Se la transmitiste A ella Que recién está empezando Y eso me encantó Lolo Solamente un temita Con las terminaciones Al final hay que cuidar Mucho esas terminaciones La interpretación Me fascinó Estuvieron conectados Nos encantó Y este es mi puntaje Muchas gracias Bueno Ella tiene el puntaje secreto Muchas gracias Te vamos a ver Gracias 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 Gracias